Atención vecinos, Plus TVL trae solo por este fin de semana un 50% de descuento en nuestro servicio de televisión inalámbrica, con la mejor señal, los mejores canales y la mejor tecnología que no se afecta con el clima. Aprovecha esta gran promoción, suscríbete ya al 57152222 o 47002222. Suscríbete ya al 57152222 o 47002222.